Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, en otros temas de verdad de esta APCE, porque fuertes temperaturas están azotando a toda la República Mexicana, particularmente a Chihuahua. El municipio de Urique alcanzó temperaturas de 45 grados centígrados. Así lo revelaron datos proporcionados por la Unidad de Protección Civil del Estado. Este problema se suma a la sequía que actualmente está enfrentando la entidad. Otros 50 municipios tienen temperaturas por arriba de los 30 grados. Autoridades se mantienen en alerta, ya que se podría generar una emergencia por enfermedades típicas de la temporada, del calorón, tales como deshidratación y problemas estomacales.